Tenemos libro día jueves. Sí, nada más deja de decirte que tenemos un tiempo todavía, no debemos precipitarnos, las elecciones son en junio del próximo año, del 2024. Pero por eso es... Sí, tenemos un libro que no es nuevo, que es una reedición, que es EgoZoom Pinochet, Confidencias para la Historia, escrito por dos grandes periodistas, probablemente entre las mejores periodistas, hay muchas buenas periodistas, pero Raquel Correa y Elizabeth Subercazó. Son dos plumas de primer nivel, y Raquel Correa ha sido una de las cronistas políticas más importantes y tuvo algunos protagonismos muy destacados, que no viene el caso a mencionar ahora, pero que ella realmente dejó una huella muy profunda en el periodismo político en Chile, y lo mismo Elizabeth Subercazó, que tiene, aunque ha hecho mucho periodismo político, es quizás más conocida por sus novelas, no hace mucho, estuvimos reseñando una de ellas, justamente la biografía de Ludwig van Beethoven, es decir, tiene una muy buena pluma. Y esto trasciende en este libro, que es una situación insólita, en que en un momento, durante muchas oportunidades de haber pedido una entrevista con Pinochet, en 1998, Pinochet la llama por teléfono, la cita a la moneda, y le dice, muy bien, estoy dispuesto a darles una entrevista, ¿qué quieren saber? y en tres grandes sesiones se reúnen con él y le preguntan desde su infancia, sus temores, sus complejos, las relaciones familiares, y así sucesivamente van avanzando hasta que, digamos, la carrera militar, cuáles son los puntos de vista, lo interrogan muy profundamente sobre si tiene simpatías con el nazismo, Pinochet dice que, bueno, después de lo que se ha sabido, tras la Segunda Guerra Mundial, de ninguna manera, y así sucesivamente van entrando sobre distintos temas, le preguntan mucho sobre Fidel Castro, y él señala claramente que esto, estamos hablando de 1998, él no tiene absolutamente ninguna simpatía, pero sí le reconoce que es un hombre extraordinariamente valiente, y lo subraya varias veces en la entrevista, la valentía, porque dice, hay que tener mucho coraje para enfrentarse a Estados Unidos viviendo tan cerca, y eso, bueno, él ya también sabía lo que significaba terminar enfrentándose con Estados Unidos, y naturalmente, después se llega a la situación del golpe de Estado, Pinochet subraya su profundo, profundo anticomunismo, y digamos, la convicción de que el comunismo es lo peor que le puede ocurrir a un país, y que eso lo ha llevado a encabezar el golpe de Estado, y luego las distintas situaciones que emergen cuando él ya está en el gobierno, en que se niega absolutamente a reconocer ninguno de los crímenes que se comitieron durante la dictadura, por cierto, él dice desconocer completamente lo que pasó con Orlando Letelier, y con una serie de otras víctimas, dice, bueno, puede que haya habido algún exceso por parte de un subordinado, pero yo nunca he sabido de nada, y niega lo que se hizo, se hizo por necesidad, pero no ha habido ningún elemento de sadismo, de maldad, y bueno, es lo que se escuchó en aquella época por parte del régimen militar que se repitió, y bueno, naturalmente, Pinochet era el comandante en jefe del ejército, y el presidente, de manera que eran, digamos, los distintos voceros, los distintos reparticiones del Estado, reproducían, básicamente, el pensamiento de Pinochet, y eso él lo reitera sin ninguna claudicación, sin ninguna concesión, es decir, a lo largo de todas estas tres sesiones, en ningún momento concede que se haya cometido alguna crueldad, algún abuso, no al menos de que él tenga conciencia. Sí, hay un punto de lo que tú dijiste que no necesariamente mucha gente la recuerda o tiene conciencia, Pinochet tuvo una relación muy próxima en una situación con Fidel Castro, cuando Fidel Castro viene a Chile y se queda mucho tiempo, el presidente Salvador Allende lo nombra como decán directo de Fidel, prácticamente como la persona con la que se entendía en ese momento, y tú lo ves en las fotos a Fidel cuando está aquí en Chile, está cerca, ahí al lado Augusto Pinochet, y en algunas partes después él comentó gratamente si tú quieres la relación que se tuvo en ese momento y bueno, posteriormente las cosas cambian y se dieron las cosas que pasaron y por lo tanto puede haber cambiado de opinión o puede haber tenido otra opinión, pero en ese momento la persona más cercana a Fidel que puso el gobierno de la Unidad Popular para andar con él, protegerlo, era Augusto Pinochet. Efectivamente, y tú tienes toda la razón, y en términos relativos lo trata con respeto, es decir, no señala que tenga ningún acuerdo con él de acuerdo a este libro, pero dice y en términos militares, es decir, es un hombre valiente, es un hombre que se la juega, es en términos relativos es un piropo. Bueno, interesante y además dos escritoras y periodistas extraordinarias, Raquel ya no está con nosotros y Elizabeth Suercazó sigue dando valor a la cultura a través de sus libros y me parece una reedición interesante, las dos, además, cronistas del diario El Mercurio los días domingos que en esa época las entrevistas de Raquel Correa eran pero prácticamente la, el alimento noticioso de la semana, ¿te acuerdas tú en el cuerpo? Absolutamente y tenían una riqueza de contenido excepcional, es decir, ella tenía fuentes y bueno, así como la recibió Pinochet fueron muchos otros y ella jugó un rol no solamente en el periodismo escrito, también en la televisión, tuvo un rol muy destacado, ella está hasta cierto punto contribuyó de manera decisiva al lanzamiento de Ricardo Lagos de su figura a través de una entrevista televisiva. Sí, pues en esta hora se improvisa en Canal 13. Cuando famosa, en estos famosos gestos de Ricardo Lagos indicando con el índice e impugnando a Pinochet. Sí, en plena de clara, tal cual. Bueno, muchas gracias Raúl, que te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Chao.